Escúchame unas palabras Que ya no puedo soportar Aquí en el alma Sé que es difícil a tu corazón Pero es mejor para los dos Si no me has olvidado Perdón Y toma esta flor aceptando mi error En ella te entrego mi amor Y mi corazón Que un día marcharon Lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Amor Por favor di que sí Sé que es difícil a tu corazón Pero es mejor para los dos Si no me has olvidado Si no me has olvidado Lo quiero revivir Amor Por favor di que sí No me has olvidado ¿Qué es difícil a tu corazón? No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Gracias.